Nudo de violín. En este caso vamos a hacer uno de los nudos más fuertes y más resistentes que existen para unir dos líneas. Es un nudo que se puede utilizar para líneas del mismo diámetro, como esta que tenemos aquí en el ejemplo, o de diámetro diferente. Este es un nudo en el que no he encontrado apenas materiales, ninguno en el libro, ni en internet sobre él. Hay muy pocos escritos, me lo enseñó mi profesor del PER. Vamos a ver, procedemos a hacer el nudo. Tiraremos la cuerda una sobre la otra y subiremos los dos chicotes. Una vez que tenemos hecho este trenzado, uniremos haciendo un seno con los dos firmes. Los dos firmes tendremos que bajar un chicote y pasarlo por encima. Ahora viene donde normalmente vienen las confusiones, en este nudo, porque la tendencia que hacemos es a crear un trenzado, a crear un trenzado para anudar. Y nada más lejos de la realidad, como podéis ver, se quedan fuera. Entonces volvemos. Hacemos el seno, cogemos un chicote, lo pasamos por encima del seno que hemos creado y de los dos firmes. Y el otro chicote lo pasaremos por debajo del conjunto, trenzándolo por medio del seno que ha creado el primer chicote. Y como podéis observar, los dos firmes ya lo hemos envuelto y ya tendremos el nudo hecho. Ahora es cuestión de irlo peinando y creando tensión y lo peinando. Y veremos la forma que va tomando el nudo, que no es otra que el nudo de violín. Este es un nudo que no se suelta. Podéis tirar lo que trae. Es un nudo con una capacidad tremenda y como podéis ver, tiene forma de violín. De ahí su nombre. Puede parecer muy enreoso, pero es un nudo súper fácil de hacer, súper fácil de montar, no tiene una a la que se recoge costumbre. Yo creo que a la hora de unir los pavos, pocos nudos vamos a querer hacer aparte de este. Más que nada por su firmeza, por su solidez y por su sola esta. ¿Vale? Espero que os guste. Este es un nudo bastante útil para todo. Para unir líneas, para acampamento. Es un nudo marítimo. Es fácil de desmontar, que es una de las cosas que más se le gira porque es nudo. Y en resistencia es imposible. Pocos nudos de unión, de líneas, tienen la capacidad que quiere este nudo. Nudo de violín. Que no tienen a la cabeza con los violinistas. Más que nada va a quitar a la forma que ha tomado el nudo, que es forma de violín. ¿De acuerdo? Venga, familia, espero que os guste. Gracias. 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 Gracias.